Venga la cumbia, ritmo y sabor, esa noche Venga, viene, 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 viene Viene con sabor Olé Cumbia, 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 cumbia Faf, 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 faf Fafroso Esa noche Las chelas, son vicios, la mujer es una adicción Todas las canciones cantan sin La mejor organización Trata travieso Todas las ciento seis Esta noche contigo Con la voz de Romón De copa de timón, puto y travieso Con la voz de sallalli, cholitas, calichilolín ¿A qué cumple esa bronza? Miren maletes Dupo loco De regreso A las tocadas Estamos de contigo Con la voz de rompista ¡Suscríbete! 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 que es de Santa Cruz